¿Ya acabas de eso? ¿Lo puedes sustentar ante el trabajo de Jehová, Dios que dice la verdad? ¿Ok? ¿Qué tiempo de irte, no? Recuerde todo, ¿ok? No, nunca más, jamás vuelves a esta mujer y alrededor de su mujer negociada, ¿ok? Esto va a estar mejor para siempre. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Vamos a quedar libre ahora. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Amor, eres libre. Eres libre, Lucía. Eres libre y sana y próspera en todos los sentidos. Amén, yo lo rezo. Sí, yo lo rezo. Amor, eso, hermana. Tranquila. Es que hay muchas cosas, es que, hermana, al pueblo de Dios, hermano, tienen atado, hermano, y la gente. ¿Cómo se encuentra, hermana? Sí. Bien, bien, hermana, bien. ¿Se ha dado cuenta, no? ¿Se ha dado cuenta, no? ¿Qué pasó? Sí, ya vi el nombre de la persona.